La mejor alianza la tenemos en el Solidario de la Televisión y por eso está con nosotros Elías Santana de Mi Condominio.com, que además estamos de cumpleaños. Bueno, son 25 semanas hoy, 25 encuentros. Oye, un aplauso, qué bonito, esta es la 25 entrega, vamos a decirlo de otra manera. Los muchachos dicen ahora el episodio 25. Exactamente, de Mi Condominio.com con el Solidario de la Televisión. Oye, por cierto, Elías, estoy viéndote con caramba. Ah, mira esta elegancia. Está trajeado allí. Desde la capital del universo viene esta guayabera. Eso es la guayabera, la tradicional guayabera. La tradicional guayabera que está en todo el Caribe. Oye, por cierto. Es la ropa cotidiana pero de gala del Caribe, del Caribe venezolano. Y tú sabes que me está indicando la negrita, que podemos enviarle un gran saludo a nuestro hermano Arcadio. Claro, claro, claro que sí. Arcadio Díaz que nos sigue desde la República Dominicana. Sí, está muy pendiente de nosotros. Oye, un aplauso. No, y hay que agradecer porque Arcadio siempre es muy gentil, siempre nos dota incluso con unas lindas confecciones de sus guayaberas para nuestras transmisiones especiales. Y bueno, y ahora a Elía Santana, mi condominio cajón. Imagínate tú. Don Juancho, tenemos 26 casos hoy. Vámonos. Vamos. Oye, por cierto, Elía. Sí. Es para que después no se nos pase. Oye, qué bonito esto. Sí, los enviaron, los enviaron de obsequio. Ellos vieron en el Solidario que, bueno, que nos la pasamos haciendo este tipo de cosas. Ajá. Y bueno, agradecidos con esta empresa que nos envió marcadores gruesos, marcadores finos, para el niño que llevamos dentro, pues, para que podamos hacer las gráficas para nuestro público. Elías, agradecido, agradecido con ello. Elías, ahora sí entramos en materia. Sí, señor. Vamos, tenemos 26 casos para la mañana de hoy. Vamos a entrar con el caso. Ahí tenemos a Sebastián. Sebastián Sabatino. ¿Cómo se debe celebrar una asamblea extraordinaria, válida y oficial con la situación de pandemia y con muchos vecinos fuera del país? Yo le quiero pedir al equipo, Adriánita, que vamos también con la pregunta de Sharon, de Sharon Basso, que es la número dos. Ahí está. Somos miembros de una junta. El periodo venció el 20 de febrero. Deberíamos integrar en marzo, pero inició la pandemia. Los vecinos quieren hacer una asamblea para la entrega y elegir una nueva junta, cosa a la que tienen derecho. Las asambleas están prohibidas y la junta será la responsable. ¿A qué ente podemos entregar nuestra gestión? Y como no te preocupes, Sharon, no tienen que recurrir a ningún ente externo. Ustedes pueden tomar decisiones en época de pandemia y cuarentena. Primero, porque estamos en una situación de emergencia. Así lo indica el marco jurídico venezolano y también, bueno, la situación internacional. Pero además es que nosotros tenemos dos artículos en la ley de propiedad horizontal que son estupendos para tomar decisiones, para que una comunidad de propietarios se exprese. El primero es el artículo 23, que es el que te permite hacer una carta consulta. Una carta consulta donde puedes entregar, haces preguntas. Entonces, aprueba usted la memoria y cuenta de la junta del condominio saliente, que por supuesto tú te debes preocupar por hacer una cantidad de reuniones previas, virtuales, poner la información en la cartelera, poner la información en el grupo de WhatsApp, procesar comentarios, requerimientos que te hagan, preguntas, dudas, para que se produzca pues la sana aprobación, si así lo juzga por supuesto la comunidad. Entonces, es la posibilidad de hacer esa carta consulta impresa o también hacerla por vía electrónica certificando cada uno de los correos electrónicos de los vecinos, las cuentas, quiero decir, basados en la ley de datos y firmas electrónicas. O si no, utilizando el artículo 24, puedes hacer asamblea. No la asamblea tradicional presencial, porque en este momento eso está contraindicado, pero puedes hacer una asamblea virtual. Puedes ver en nuestro canal en YouTube, micondominio.com.tv, la guía que hizo la doctora Yelitze Cortés sobre cómo hacer este tipo de asamblea. Y vamos a tener pronto un caso práctico desde el municipio El Atillo. Nos dice Juan Carlos... Lo tenemos allí ya en pantalla. Oye, Juan Carlos, primero lo quiero felicitar. Fíjate tú, él es inquilino, él tiene ya 34 años como inquilino en ese edificio. Él dice que él paga las cuotas extras, que colabora en todo y que él ahorita quisiera participar en una carta consulta, que sí puede participar en la carta consulta. Mira, Juan Carlos, simplemente con que el copropietario, el dueño del apartamento, el que te alquila el apartamento, te dé una autorización, tú puedes representarlo en las cartas consulta o en las asambleas, sean virtuales, sean presenciales, porque en esos mecanismos de toma de decisión el copropietario puede delegar. Está en la ley, está en la norma, está en la tradición venezolana. Lo que no puedes es formar parte de la junta de condominio, ser electo, esa es la limitación. Pero dice Juan Carlos que los miembros de la junta alegan que ni los inquilinos ni los hijos de los copropietarios... No, señor, amigos de la junta. Cuando el copropietario delega en una persona, eso por supuesto tiene que estar él correspondientemente acreditado, él puede participar, él puede representar, él puede votar. Héctor, Héctor Gerardi nos dice, es legal realizar y aprobar un reglamento para una propiedad horizontal mediante carta consulta, donde piden contestar sí o no la aprobación de dicho reglamento. Bueno, primero Héctor, la decisión se puede tomar vía carta consulta. El artículo 18 de la ley dice que una de las competencias de la junta de condominio es justamente presentar estas propuestas de ordenanza. Allí dice aprobar, pero más bien presentar estas propuestas de ordenanza para que sean consideradas por la comunidad y aprobadas vía artículo 23 o artículo 24. Recomendamos reglamentos muy sencillos, uno, dos, tres artículos, un reglamento para cada asunto que vayas a reglamentar. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda votar de una manera sencilla. No conozco, si quieres, puedes profundizar en otro correo, Héctor, la extensión de este reglamento, pero si es algo sencillo, lo usual es que tú digas sí o no. Yo presumo que en tu pregunta está un requerimiento de, bueno, los matices. Yo quisiera aprobar el artículo 1, pero no el artículo 5. Y eso es válido que un elector tenga esa necesidad. Podemos profundizar, Héctor, por la misma vía. Gracias por escribirnos. Y nos dice Lice Lod Castillo. Ya lo tenemos ahí. Las cuotas extras se pagan por alícuotas. Sí, Lice Lod, se pagan por alícuotas. Toda, toda, esto tiene una justificación y es internacional. Juan Eleazar compra un apartamento de 94 metros cuadrados y yo tengo un apartamento que tiene 124 metros cuadrados. Cuando él va a vender, cuando él va a transar esa propiedad, él vende 94 metros y yo vendo 124 metros. Toda mejora que se le haga al edificio, todo acto de conservación, de mantenimiento, la compra de un tanque, todo lo que nosotros hagamos va a elevar el valor de nuestra propiedad. Pero cuando él venda, él vende los metros que tiene y yo vendo los metros que tengo. Por eso el pago es por alícuota, por eso el voto y el quórum en las asambleas o en una carta consulta es también por alícuota. Así que también eso va por la vía de las alícuotas. Andrés Dudamel. Está en pantalla ya. Sí, señor. Andrés nos dice cómo se puede cobrar la alícuota del condominio a valor presente o en moneda extranjera para poder garantizar el flujo de caja. Bueno, Andrés, esto es realmente muy sencillo, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es tener la cuenta en bolívares y el valor que eso tiene en dólares al día en que es emitido ese aviso de cobro o un aviso a la comunidad, una decisión que se tome. Estos son tantos bolívares que corresponde a 14 dólares. El día que el vecino va a pagar, bueno, cancela 14 dólares a la tasa de bolívares del Banco Central de Venezuela. Es así de simple. Y fíjate el caso de Odalis. Sí, por eso los tenemos así como agrupados, ¿no? A los morosos se les puede cobrar las cuotas de condominio al valor de la última que se genera. Odalis, yo entiendo que en este razonamiento hay un interés para luchar contra la hiperinflación. La mejor manera de luchar contra la hiperinflación es la que le manifestamos a Andrés Duhamel, que es usando el valor referencial dólar. Porque nosotros no podemos inventar, bueno, si usted no ha pagado, si usted no pagó la cuota de marzo, o cuando venga a pagar hoy, usted va a pagar la cuota y el mismo monto de la de agosto. Para corregir el efecto negativo de la hiperinflación y de la mega desvaluación, te recomendamos el uso del valor referencial dólar. Gilberto, Gilberto Marrero. Gilberto, ya lo tenemos en pantalla. Él nos pregunta sobre los intereses de mora, que se los han puesto al 60% después de tres meses. Que se tomó esa decisión en una supuesta asamblea donde participaron incluso los inquilinos y que no han presentado el acta. Vamos con calmita, Gilberto. Lo primero, ¿un inquilino puede participar en una asamblea o en una carta consulta? Depende si el inquilino tiene el poder firmado, tiene la autorización firmada por el copropietario, puede participar el inquilino, la mamá, un hermano, puede participar la persona en quien el copropietario delegue ahora. Si son inquilinos en representación de un apartamento, de una propiedad, sin tener la autorización, ese voto, esa presencia, esa opinión no es válida. Luego, que la asamblea, que la Junta de Condominio promueve una asamblea y no levanten un acta o no presenten un acta es algo grave. Eso tiene que estar en el libro de actas de asamblea, tiene que estar allí. Ese libro es conservado por el administrador bajo la custodia, por supuesto, pendiente toda la comunidad, pero allí tiene que estar plasmado y tienen que estar las firmas de los que avalaron con su presencia virtual o presencial esa decisión. Tú puedes exigirle a la Junta de Condominio que quieres ver ese documento. Lo que no puede decidir una asamblea ni con el 100% es un régimen de intereses del 60%. No pueden decidir cortar el agua, no pueden decidir desactivar la llave del ascensor o el portón eléctrico, o limitar el uso de las áreas comunes. Los condominios no podemos poner sanciones, penas y multas. Imagínate tú que digan, bueno, aquí no va a haber moroso y que sea textual. ¿Quiénes votan a favor de la pena de muerte para quien tenga más de seis meses? Entonces matan a un vecino y cuando llega el cuerpo de investigación le dicen, no, eso lo aprobamos nosotros y lo aprobamos por la mayoría. Incluso el oxiso también votó a favor. No, tú no puedes votar por encima, o sea, tú no puedes aprobar una norma para que no esté facultado tú jurídica, que no esté facultado legalmente. Y bueno, por supuesto, el derecho a la vida en la sociedad venezolana. Pongo a tono de chiste, de guasa ese ejemplo de que nosotros, así tengamos mayoría, no podemos aprobar algo que es contrario a la ley. Y eso está clarísimo aquí en la pirámide de Kelsen. Arriba, en la cúspide, en la cima está la Constitución y por aquí está la ley de propiedad horizontal. María Elena Palacios nos pregunta, ¿cuáles argumentos legales debe utilizar para poder proponer un fondo en dólares para la realización de trabajos en el edificio? María Elena, además de que hay fundamentos legales, porque ha habido una flexibilización en todo el tema cambiario en la sociedad venezolana, yo te propongo que uses argumentos de carácter económico, de cómo preservar el valor de los aportes que ustedes hacen. Y también que, bueno, tratemos de poner sobre la mesa el sentido común de que podamos explicar que toda la economía venezolana se ha pasado a este canal de utilizar el dólar como un valor referencial externo y explicárselo a los vecinos. Y fundamentos legales no te van a faltar. Y puedes ver el canal YouTube de micondominio.com, ahí vas a ver cómo diferentes expertos nos han apoyado con su opinión. ¿Qué tenemos en la próxima parte de micondominio.com con el solidario de la televisión? Sí, vamos a seguir, Juan El Azar, contestando casos, y además vamos a invitar para que este fin de semana tenemos el sábado el Encuentro Nacional Virtual Multiplataforma sobre Prevención y Seguridad en los Condominios, y vamos a hablar un poquitito de eso. Y de resto, casos, casos y cosas, ¿tú te acuerdas de casos y cosas de casa? Aquel programa de Jorge Félix y creo que era Yamelia Román. Bueno, aquí podemos hacer casos y cosas de condominio. Casos y cosas de condominio en Alianza, el solidario de la televisión, Huancho, con micondominio.com, Elías Santana.